Daniel Willem para ejecutar la primera patada de despeje y desde aquí sopla el viento y ese balón está vivo ese balón está vivo y me parece que sí efectivamente lo pierde por completo el viento está soplando en Lambeau Field se le mueve un poco la bola por eso tiene que el regresador corre dos pasos de la derecha y con eso suficiente él toca el balón y es bola viva bien como lo marca Miguel al final creo que Robert Rochelle el esquinero de respaldo que también juega equipos especiales en cobertura es el que recupere ese balón y ahora sí el equipo bajo centro el engaño va a ir al aire Jordan con amor tienes a Jaden Reed en la posición de Slott simplemente aguanta y dos segundos y lo corta el cono la bola ya está viajando Jordan Love la colocación perfecta si tenía presión pero logra mantener el carril y dónde iba a lanzar esa defensiva el segundo tight end con más anotaciones Tucker Craft aquí es el primero y diez de Jacobs ya había rebasado esa línea amarilla tercera oportunidad son tres por avanzar amaga en la primera ejecuta en la segunda el pase es completo y ahí está Tucker Craft buena recepción por tierra por el centro Jacobs nuevo primero y diez encontrando ritmo todos bajo la coordinación ofensiva de Kyle Shanahan enorme el hueco se abrió la avenida y ahí arranca apenas alcanzó a tropezarlo Jordan Poyer pero fueron 15 de Wilson bueno ya son 12 jugadas en esta serie ofensiva doble tight end por tierra está dentro otra vez Josh Jacobs ahí está la número 9 de la temporada tranquilito Josh Jacobs detrás de Rashid Walker bloqueo sector derecho de su pantalla todo mundo embarrando hacia abajo barriendo completamente y luego se topa Josh Jacobs en este primer cuarto el engaño de la pichada viene al aire con Jono Smith su tight end en el primero y diez corriendo pasillos llenos y llenos de historia Tua Kango Bailoa al aire Ingles va a conseguir el primero y diez vamos a ver si Miami empieza a encontrar la pichada la pichada echen corte primero y diez arranca y ahí está el 28 de los delfines de Miami a carreo de 12 snap hold y alguien se adelantó en esa línea eh alguien se adelantó en esa línea neutral zone infraction defense number 93 5 yards middle league fourth down va al aire primera segunda no tercera por el centro solo Jaron Waddle que tuvo un gran partido la semana anterior el domingo 7 de 7 esta temporada para Sanders en esa distancia aquí está ejecutando por el centro finalmente se pone en el marcador Miami el avance de Jordan Love y compañera bueno termina siendo poca no la distancia numérica después de esta primera mitad ahí está por el centro arranca se quita el primero también al segundo buen acarreo de Chris Brooks con estos Miami Dolphins al aire Love buscando todo el tiempo a largo va profundo y lo tiene y otra vez con un pañuelo pero por lo pronto Christian Watson titularidad y el dinero rápido Reed se quita el primero está avanzando Reed top down el tercero de Go Pack Go excelente ejecución por el lado de los Packers atacando lateralmente con la ofensiva tienes a Jaden Reed hay bloqueos importantes el de Watson es el clave ahí para poder abrir el espacio y tratar de ir hacia enfrente posiblemente un contacto en la espalda no lo creo que fue por el costado hay riesgo ahí vacío el backfield por el centro primero y 10 otra vez con John Smith llegó para la tacleada Quay Walker en la escopeta Tua para atrás otra vez por el centro misma ruta misma combinación del 1 para el 9 cuarta y 5 ya le decía el peor equipo en la NFL en cuarta oportunidad va para atrás Tua al aire sacó un rayo demasiado elevado Jordan Love y compañía vacío el backfield obvio va a ir al aire la carga es con 4 va a la esquina el pase es completo rompe la primera tacleada y después sale del terreno de juego Tucker Craft a Green Bay por tierra tiene que terminar en esta jugada y luego pedir el 1 de 2 precisamente en esta campaña ahí está dando la vuelta pidiendo permiso y sumando tres manos arriba de los oficiales carga con 4 va a largo va profundo y va perfecto ahí está el movimiento de Christian Watson otra vez al aire rápido en la pantalla Jacobs arranca, se quita la primera rebasa la línea del primero y luego aguanta el segundo impacto la posición por eso los oficiales no marcan absolutamente nada el intento de 24 sigue marcando diferencia aquí está Mostert encontrando el corte luego mandó bajar al siguiente y ahí está Raheem Mostert el oficial lanzó un primero y luego se terminó resbalando buen acarreo de Mostert que no sirvió absolutamente para nada por la penalidad de Tyreek ahora John Smith consigue el primero y luego suelte el Baroni apenitas Delfines de Miami va al aire Tua por el centro, lanza y ahora sí completa el envío con el SOS 9 juega con el 9 pero debería jugar con el 9-1-1 Tua otra vez al aire el pase es completo General Waddle 16 en el 4 yardas una recepción de anotación Tua va para atrás en corto la pantalla con Eche por el centro y se va a meter bienvenido a Thanksgiving Miami Devon 18 en el screenplay pase pantalla sector izquierdo en lo hacen primero se aprietan un poco su asignación invitan la presión y ya tienen a dos elementos de esta línea ofensiva en frente los dos conectan perfectamente el trabajo le tocaba a Devon y vaya que lo hace bastante bien es paciente colocando ahí lo que de conversión 2 esta temporada 0 en efectividad Tua lanza y lo tiene enorme la recepción otra vez del pingüino Waddle todas las estadísticas sabes para qué son un poco de vida y respiro a esta ofensiva que vino trabajando bastante fuerte en esta última si va a querer en Miami tiene que ser en estas series ofensivas al aire otra vez correcto y luego esto lo hace mucho Tyreek Hill después de la recepción bueno ya estamos viendo imágenes de la celebración clásica típica equipo que gana come pavo al final de la transmisión él lo hizo como head coach y lo hizo como comentarista Tua por el centro escala la bolsa luego suelta Tyreek Hill ahora si fue el contacto y después de la atrapada terminó conquistando tercera y seis cinco opciones parea al aire tiene que soltar rápido consigue el primero y diez a esta de Tua para OBJ por eso se tardó el oficial para poder constatar que no había Tua al aire por el centro buena la recepción de Waddle escuchen a Lambo Tua por el centro y se lo van a devorar llegó un pañuelo perder la mitad de un juego y luego pretender darle la vuelta Jordan Love y luego voló el pañuelo uno más castigadísimo se soltó por ahí la zona de Neil de lo más experimentado que tiene esta defensiva de los Dolphins se rola play action el pase flotadito primero y diez y mucho más la taclada bajo efectiva pero lleva hecho daño tucker craft estos dos equipos vienen de su victoria más amplia de la temporada play action otra vez escala la bolsa Jordan Love tiene que enviar en corto con el check down ole el corte de Jacobs y allá va a la cuarenta rompe una más y Jacob se sigue llevando a todos los delfines por encima play action buen movimiento de Jordan Love para quitarse la presión luego craft bien viste violento sobre Bell McManus todavía consigue extender la ventaja para llegar a treinta treinta ya de Green Bay la segunda victoria para LeFleur sobre su gran amigo Mike McDaniel la última vez ahí está Tyreek Hill cruzando la frontera buen envío de Tua Tango Bailoa que ganaron de navidad hace un par de años Tua otra vez soltando y encontrando a Jonas Smith muy criticada la salida cerrar este partido por el centro de rebote y de carambola pero ya la tiene Tyreek Hill podríamos decir que es el del honor me gusta lo que estoy viendo por el lado de Tyreek Hill peleando hasta el último momento el bote es bueno y la concentración perfecta por el lado de Chira estos son regalos Miguel si estás en la área vale más que aprovechar aquí está por el centro no ahora si no le frustraron la opción a Miami se va a tener que conformar al aire otra vez Tua sigue le sumando ya son diez 114 para John Smith bueno de mero trámite para cerrar esto termina conectando con Smythe su tight end y esto ha llegado al final los delfines de Miami siguen sin poder en el frío Jordan Love en el primer enfrentamiento ante Tua Tango Bailoa termina victorioso este equipo de Green Bay que va camino a la post temporada victoria para los Packers aquí en Telemundo que llega a todos a todos esto realmente a sí